De verdad no puedo creerlo, Pelinsu. ¿Cómo es posible que hablaras con Yildiz? Madre, es que ya te lo había explicado antes. Se fue a Agba con esa mujer. ¿No entiendes? Señora, el cartero trajo un paquete. Son unos documentos que tiene que firmar. Parece que es relacionado con los impuestos. Ahora las deudas también comenzarán a surgir. ¡Sigue así, hija! Tú no te preocupes por nada. Pero vas a extrañar lo que tienes, Pelinsu. ¿Entiendes? Hola. ¿Es Adi? Hermano, ¿qué ocurre? Betul y Yildiz tuvieron una discusión fuerte. Sí, hermano, pero es algo que tenía que pasar algún día. No me sorprende. No recuerdo haber visto a Yildiz así de molesta y ella está como loca. Betul, hermano, Betul. Ella puede volver loco a cualquiera. Pasará mucho tiempo para que se reconcilien. Eso me alegra. Así nosotros podremos descansar de ellas. Me gustaría que eso pasara. Hermano, escúchame bien. Mira, te aseguro que ellas prohibirán que estemos juntos. Sí, pero eso no va a suceder. No les diremos nada. ¿Nos vemos para cenar el fin de semana? Sí, de acuerdo. Está bien, te llamaré luego. Está bien, hermano. ¿Con quién planeas ir a cenar, Fikret? Bueno, cenaré con un amigo. ¿Cenarás con un amigo y ya? Creo que merezco una mejor explicación que esa, Fikret, porque cada vez es más difícil confiar en ti. Sí, ¿y tú no recuerdas que a veces voy a cenar con mi amigo? Bahatin, que está en el club de yates. No, no recuerdo a ninguno de ellos. Porque solo conozco a un Bahatin, que es con el que juegas en el club de golf. Ah, sí, claro. Cierto, amor. Quise decir con quién suelo jugar golf. Sí, el jugador de golf. Sí, no hay ningún problema, anda. Puedes ir con él. Está bien. Gildiz, creo que hay algo que te preocupa. Betul te dijo algo que te molestara, mi amor, dime. No, esta vez yo hice que se molestara, Fikret. Le dije todas las cosas que tenía que escuchar y por fin la puse en su lugar. Es que ya no soportaba más. No es posible que ella siga haciendo planes a mis espaldas. Está bien, está bien, cálmate, tranquila. Yo creo que será mejor que ya no la veas y se acabó. Eso pienso hacer, Fikret. Es que ya no la soporto, en serio. Por favor, por el momento deja de hablarle a tu hermano, ¿entendiste? Porque Betul lo utilizará para acercarse a ti y obtener información. Y por eso, no quiero que ni siquiera hables con él. Está bien, ya discutiremos eso después. Onur está aquí. No sé cómo solucionar este problema, Fikret. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Hijo, ¿qué tal te fue? Excelente. Quería verlos antes de subir a mi habitación para descansar. Pero antes, queremos hablar contigo. Porque ya no piensas en el matrimonio, ¿verdad, hijo? Estamos preocupados por ti. Así es. Estoy preocupada desde que hablamos por teléfono. No puedo tener tranquilidad. No entiendo qué sucede, que no hay posibilidad de que nos digas qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que quieres saber? No tengo la capacidad de mentir como ustedes. No entiendo bien a qué te refieres con mentir igual que nosotros. ¿Por qué mencionas que te mentimos? Significa que cuando dejen de mentirme, por fin seré feliz. Entonces, si entendí bien, ¿verdad? Él ya nos perdonó, ¿no es así? No entiendo además de mentirme, el señor coffee, el señor que te retra, ¡Suscríbete al canal!